Música Buenas, mi nombre es Jorge Romero, acá estamos en el evento tuning 2022, mediciones a cargo de car audio tuning, este evento se basa básicamente en mediciones de escape ruidoso, audio, auto a piso, lanzas a llamas, medido por jueces nacional e internacional, que es la entidad car audio tuning, desde Viña del Mar. Mi nombre es Carmen Barraza, soy presidenta del club tuning performance, somos actualmente 22 chicos que competimos entre audio, tuning gear, maquetuning, SPL, segunda vez que participamos en la expo de los bomberos de Chapilca, en la primera fuimos patrocinantes de estas y esta vez venimos como invitados. Pretendo que todos mis chicos lleguen al podio y nos podamos llevar la mayor cantidad de premios y lógicamente lo mejor es ayudar a los bomberos. Música Hola, mi nombre es Pablo Salazar, presidente del Team Toyota, agradecerle a toda la gente que vino a participar de este gran evento, ya aquí en el cuerpo de bomberos de la Cuarta Compañía, un abrazo a todo el mundo tuerca, Team Toyota TRD, Ovalle, Cuarta Región, chao. Música Hola, soy Claudio La Fuente, representante de Stream Rising, Cuarta Región, de Serena. Bueno, nosotros venimos acá a apoyar al evento que está haciendo bomberos, para que todo fluya bien, pasarla bien y disfrutarnos. Música Hola, mi nombre es Milen Camoya, soy representante del Club ARM Cuarta Región. El Club ARM Cuarta Región es una de las sedes del Club Nacional que se llama ARM Chile. Así que eso, pues vinimos acá a participar y a colaborar con los bomberos. Música Hola, mi nombre es Marisol Pérez, soy delegada del Toyota Club Cuarta Región, comuna de la Serena. Somos de Coquimbo y Serena. Estamos acá participando en la expo a beneficio de la compañía de bomberos. Somos solamente autos, como lo dice el nombre, Toyota. Así que, bienvenido el que quiera, Club Toyota. Música Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Monroy, represento al Club Mitsubishi Crew Cuarta Región, un grupo de la comunidad Tuerca. Venimos a apoyar a lo que es los bomberos de Chapilca y siempre estamos apoyando lo que son los beneficios. Los beneficios con personas, por ejemplo, también tenemos una niñita que tiene cáncer con metástasis, que es Matilda. Y el día 27 también se va a formar una expo en la Serena, en Tierra Blanca. Y están todos invitados para que puedan participar y para ayudar a la pequeña. Música Hola, soy Felipe Rodríguez, soy el presidente del Club Estrictos Family. Invitamos a toda la gente que venga a participar de este bonito evento que es ayuda y beneficio de los bomberos de Chapilca. Así que los dejamos invitados, que participen, vengan a ver, a conocer y mirar todos estos autos que hay acá. Los dejo invitados, compañeros. Hola, soy Gonzalo Arauz Pinto, represento mi taller de Tazes Estilos Básic. Somos los troleodistas WAP, hacemos WAP, hacemos de todo. Mecánicamente, hacemos pintura, todo hecho por mí. Y le invito a todos a participar porque está muy bonito el evento. Y nada, estoy invitado. Muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Galleguillo. Soy presidente de la Junta Vecino de Chapilca, también presidente del Club Deportivo. Y estamos este día domingo acá en Chapilca, apoyando la Expo Tunis para la Cuarta Compañía de Bomberos de Chapilca. Le estamos brindando todo nuestro apoyo a ellos, ya que ha costado remontar la Cuarta Compañía de Bomberos. También darle la oportunidad a la gente de Chapilca para que pueda vender sus productos. Así que toda la gente del pueblo, muy agradecida. Igual agradecerle a toda la gente de los autos Tunis que están apoyando desde Vallenar, Valparaíso, Serena, Vicuña, Coquimbo. Así que muy agradecido para que apoyen a la Cuarta Compañía de Bomberos de Chapilca. Muchas gracias.